Me leo a todos de las 10 porque no tengo nada que hacer Más que valer y beber, más que valer y beber Desde ayer Es que me cago una razaca bien cabrona En la party baby, sí como en el fútbol maratona Mi vida loca no pasa nada, vamos a queñar Mi vida loca no pasa nada, te invito a jugar Vente dale, esto que no tiene final Te lo prometo, no la pasarás na' mal Chivo y chévelo, que eres toda la raza de Gio Montana Préstame una prima o préstame a tu hermana Entre zapanas, te invitaré a vivir mi vida loca Oye chula, ven, ven Te doy lo que te toca, toca, no te hagas la loca loca Bueno, si te chula bien, pero si no lo estás Siempre tienes que dar el 100 En el verso con dos morros atrás, asiento y pico Por todo leones, hecho madre, sí me explico Por todo leones, hecho madre, sí me explico Por todo leones, hecho madre, sí me explico Pa' que se te quite la ofensa Toma tú una chéve, toma tú una chéve Para que bailes en la mesa Toma tú una chéve, toma tú una chéve Pa' que se te quite la ofensa Toma tú una chéve, toma tú una chéve Para que bailes en la mesa Toma tú una chéve, toma tú una chéve Pa' que se te quite la ofensa Toma tú una chéve, toma tú una chéve Para que bailes en la mesa Toma tú una chéve, toma tú una chéve Pa' que se te quite la ofensa Toma tú una chéve, toma tú una chéve Para que bailes en la mesa Toma tú una chéve, toma tú una chéve Tengo a Marisol y a dos, tres chicas haciendo fila A Julia, a Nicole, a Paula y a Priscila Soy triple, así se los dejo bien en claro Que me doy mis gustos, baby, en que no cuente yo comparo Machu chuchurrín, vamos a pistear el fin Mételo de pelín con macho, ves que muertes de acrilín Dale para San Agustín, a casa de este serafín Que en la fiesta hay whisky chido y dulces en el maletín My crazy life, a ponerlos high, malas penas bye Si va a ser mi jala party, cada rato le doy un ride Ponte bien Dalai, ay caray, que anda mal Que vamos a la casa de unas morras por ahí Sube la volumen, que vamos a agarrar la pista Que al cabo con un clamatito, la croma y con tarrete Dale, hasta que amanezca, se vivo mi vida loca Que al amanecen tus labios, baby, con los míos chocan Oh, toma tu neche, chiquita Pa' que se te quite la fresa Toma tu neche, toma tu neche Para que bailes en la mesa Toma tu neche, toma tu neche Pa' que se te quite la fresa Toma tu neche, toma tu neche Para que bailes en la mesa Toma tu neche, toma tu neche Pa' que se te quite la fresa Toma tu necheve, toma tu necheve Para que bailes en la mesa Toma tu necheve, toma tu necheve Para que se te quite la fresa Toma tu necheve, toma tu necheve Para que bailes en la mesa Toma tu necheve, toma tu necheve Para que se te quite la fresa Toma tu necheve, toma tu necheve Para que bailes en la mesa Toma tu necheve, toma tu necheve Para que se te quite la fresa Toma tu necheve, toma tu necheve Para que bailes en la mesa Tu me duele, tu me duele, tu me duele